¿Y si sale bien? Flaco, hiciste fila toda la noche para cargar medio tanque de Nasdaq. La idea de sacrificar a los jubilados para mantener el déficit cero es la máxima expresión de lo que Michel Foucault llama el biopoder. Un control sobre la vida que se ejerce sobre los más vulnerables, condenándolos a la muerte. El ajuste a los jubilados es un castigo contra esos seres obstinados que insisten en vivir más allá de su fecha de utilidad económica. Los jubilados son los enemigos del equilibrio fiscal argentino. Como las jubilaciones no se pueden reducir más, el gobierno de Mileipa en busca de reducir el número de jubilados. Si no comen, mueren. Si mueren, tenemos déficit cero garantizado. Ya no vas a poder llevar a tus hijos a que pasen la tarde con el abuelo, pero sí los podés llevar a que charlen un rato con el equilibrio fiscal. Es más, Luis Caputo ya considera la implementación de un plan nacional de autodestrucción a los 65 años. Cada ciudadano recibe una invitación, cortesía del Ministerio de Economía, para una ceremonia de transición económica. Pierre Bourdieu podría ver el sacrificio de los jubilados como un acto de violencia simbólica donde el capital económico se impone brutalmente sobre el capital social y el capital cultural. Y brutalmente porque la imposición es cruel y desalmada. Y también brutalmente porque está llevada a cabo por brutos. Para este gobierno los jubilados son actores de reparto cuyo papel es desaparecer silenciosamente de la obra. Su salida de escena es esencial para este clímax fiscal. Los libertarios y sus aliados impiden que se trate en el Senado la fórmula jubilatoria que ya tiene media sanción de diputados. Nada que le pueda mejorar la vida a los argentinos los convoca. Estamos pensando en un plan canje de argentinos. Cambia a tus abuelos que generan gasto fiscal por jóvenes venezolanos inmigrantes que sí pueden manejar un Uber. Y además son gorilas. Lo siento abuelo, lo siento abuela. Javier Milei no te ve como un ciudadano. Te ve como una amenaza contra el déficit cero. La recomposición que ya fue aprobada en diputados afectaría apenas un 0,43% del PBI. Es una amenaza catastrófica para la economía argentina. En cambio, los 100.000 millones de pesos por año para que Santiago Caputito tenga contentitos a los nenazos de Twitter y del streaming libertario son una inversión en seguridad. 0,43% del PBI. Estamos hablando de un cambio tan drástico que correríamos el riesgo de tener que cancelar dos viajes de Milei a convenciones ultra mega recontra importantes de líderes de la nueva derecha en Oceanía. Imaginen la tragedia nacional. El presidente de Argentina pasando más de tres días seguidos en Argentina. ¿Qué haces abuelo? Pareces un cuca egoísta. Pero si estoy comiendo. No, estás llevando el país a la bancarrota. De todas formas, este es un gobierno creativo y lleno de ideas para la prosperidad de los argentinos. No solo van a matar de hambre a los jubilados, también están llevando adelante una revolución libertaria con el desmantelamiento del CONICET. cancelaron prórrogas de becas postdoctorales y redujeron las becas ya prometidas y dejaron por lo menos a 250 científicos fuera del sistema de investigación. Por supuesto, ¿quién necesita científicos becados cuando Twitter Argentina está lleno de expertos en todo que te opinan gratis acerca de lo que verdaderamente le importa a la gente? Pasamos de poner en órbita satélites de mano de obra nacional a ser el epicentro mundial del analfabetismo científico. Y todo en solo ocho meses. La ciencia no estudia la velocidad del fenómeno Milley solo porque Milley la dejó sin presupuesto. Milley quiere a los científicos en la indigencia. Por favor, señor, ¿no tiene una monedita para continuar mi investigación sobre el cáncer? Estoy ahí de lograr la cura. Cancelar las becas de los científicos es como apagar las luces en medio de una cirugía. Los que necesitan la luz son los que no la ven. Según el gobierno, el plan del gobierno va bien. Pero no hay un solo dato que lo confirme. El consumo de electricidad en junio, por ejemplo, cayó un 7% interanual. Bajó a niveles de 2020. O sea, bajó a niveles de pandemia. Este carinavirus, esta milaidemia, este brote de libertarianismo provocó una caída del consumo eléctrico muy pareja en hogares, comercios y en industrias. Eso es desaceleración económica. Nos están llevando a tener una economía a imagen y semejanza de cualquier diputada libertaria. Es decir, retrasadísima. Absolutamente nada indica que en el corto plazo algo vaya a mejorar. Todo lo contrario. Ahora viene la reglamentación de la ley bases que va a generar en su primera etapa más desempleo. Porque se vienen despidos en el sector público y varias privatizaciones. Y encima, todo está coordinado por el protagonista de fracasos, Federico Sturzenegger. La muestra viviente de que la memoria es como la educación pública. Si no la militás, la perdés. Que le hayan creado un ministerio de desregulación a Sturzenegger es por lo menos interesante. Curioso. La reglamentación de la ley bases, diseñada para desregular y achicar el Estado, termina por crear más burocracia. Para darle más onda van a transmitir los despidos por televisión pública. Se viene el reality Supervivencia Estatal. Un show donde los trabajadores públicos compiten para mantener sus puestos. En este episodio, el equipo de salud enfrenta al de desregulación en una lucha a muerte por el último escritorio disponible. Tienen un Estado más chiquito que sus cerebros. Esta es la razón por la que no existen relojeros libertarios. Che, este reloj atrasa, ¿lo podés arreglar? Sí, tomá. Ahí está. Pero lo rompiste todo. Pero ya no atrasa. Venció el plazo que puso el gobierno venezolano para que los diplomáticos argentinos abandonen la embajada en ese país. La gestión de Nicolás Maduro tomó esa decisión con siete países. Con los otros seis fue por no reconocer los resultados electorales. Pero, en el caso de la Argentina, es la primera embajada en la historia del mundo que queda vacía por imbecilidad presidencial del país de origen. Brasil accedió a representar los intereses de la Argentina en Venezuela. ¿Y qué hizo Milay? Dijo que Lula es un imbécil y un bruto. Tenemos un presidente que es una luna. No nos vamos a cansar de decirlo. ¿Cómo será de desastrosa la política exterior de este gobierno que causa la misma cantidad de problemas que la política interior de este gobierno? En Argentina se duplicó la cantidad de personas que perciben el seguro de desempleo de ANSES en el primer semestre del año. Además, el INDEC publicó que la dotación de personal en la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades del Estado se redujo 8,6% interanual en junio. Lo único que crece con este especialista en crecimiento es la fila de desocupados. Las diputadas libertarias Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci hablaron sobre su visita a genocidas en la cárcel de Ezeiza. Arrieta, que es hija de militar, afirmó que no tenía idea de quién era Alfredo Astiz. Bonacci, por su parte, responsabilizó a Martín Menem y a la Casa Rosada por la gira al penal de Ezeiza. Ahora Lourdes Arrieta saldrá a decir que tampoco sabía quién era Martín Menem ni qué es la Casa Rosada. Pensé que le decían así porque era la Casa de Barbie. Por otro lado, el Papa visitó a la sobrina de una de las dos religiosas francesas que fueron víctimas de Alfredo Astiz. Era bastante lógico que, después de la medalla de oro de El Maligno, su representante saliera a jugar. YPF publicó un comunicado con sus explicaciones para haber elegido poner la planta de GNL en Río Negro y no en Buenos Aires. Para sorpresa de nadie, no tiene nada que ver con la no adhesión al Rigi por parte de Kicillof. ¿Cómo habrá quedado en Offside Milley con ese comunicado que hoy dejó de pelearse con Kicillof y empezó a pelearse con el feminismo mundial por la fake news de la boxeadora argelina en los Juegos Olímpicos? Porque Milley será pelotudo, será psicópata, pero es un muy buen DJ. Sabe bien cuándo cambiar de tema. En las últimas horas se conoció que el presidente Javier Milley y Mauricio Macri mantuvieron una reunión en la Quinta de Olivos. El encuentro, que saldrán muy buenas cosas seguro, duró unas cuatro horas. Milley va a decir que vieron ópera y Macri va a decir que durmieron una siesta. Será verosímil. Un equipo de antropólogos encontró restos de huesos humanos en un predio militar en la periferia de Montevideo, en Uruguay, en plena búsqueda de rastros de detenidos desaparecidos durante la dictadura en ese país entre el 73 y el 85. La vicepresidenta argentina, Victoria Villarroel, evalúa viajar a Uruguay a explicarles a los uruguayos que esos restos no son ciertos. No, no, no.